Hoy nos hemos despertado con la triste noticia de que el policía alemán que intervino en ese ataque terrorista en el pueblo de Mannheim, en Alemania, que fue apuñalado por esa persona de la que no se conoce la proveniencia ni la religión, ha fallecido. Y me ha dado la oportunidad de reflexionar este hecho acerca de la decadencia del mundo occidental y de cómo este hecho representa básicamente el mundo al revés, puesto que lo que ha sufrido este policía ha sido básicamente el fruto de un grave error conceptual a la hora de intervenir en ese episodio. Así que quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a analizar en qué consiste esta decadencia europea, qué tipo de creencias y falacias erróneas la promueven, y tercero, a qué tipo de comportamientos conduce, y ahí analizaremos no sólo el comportamiento del policía en ese acto, sino también de los medios de comunicación que promueven ese comportamiento, cuáles son o cuáles pueden ser las consecuencias y cómo este hecho puede ser sintomático de toda una sociedad que encarna precisamente a ese policía que realizó, que tuvo esa conducta tan errónea y que, en el fondo, a la postre, está poco a poco muriendo o dejándose morir en Europa, fruto de dejarse llevar por esas creencias erróneas. Así que no te lo pierdas, vamos con el vídeo. Sí, así es. Decadencia y la muerte de este policía no es más que la metáfora de esa decadencia en Europa. Mira, aquí tenemos la noticia y la imagen del asesinato, ¿no? Ves el policía que está reduciendo a una persona y el terrorista, si podemos llamarlo así, que le clava el cuchillo detrás del cuello. Ha sido dos veces que le ha clavado el cuchillo y esta foto es increíble. Esa foto es el síntoma, precisamente, de ese error conceptual. ¿Qué estaba haciendo el policía? ¿Por qué el terrorista estaba libre? ¿Y a quién estaba reduciendo el policía? Todo se resume en esto. Y esta foto no es más que el resumen de un comportamiento. ¿Comportamiento erróneo fruto de qué? ¿Qué es lo que mueve el comportamiento? En psicología existe una cadena de elementos mentales que llevan al comportamiento. La conducta siempre está motivada por algo. ¿Qué es lo que mueve la conducta? Lo que mueve la conducta es la emoción. Es el elemento psíquico, por así decirlo, inmediatamente antes de la expresión conductual, la emoción. Y previo a la emoción está el pensamiento. Existe una cadena en psicología que lleva al comportamiento que surge del pensamiento. Del pensamiento viene la emoción y de la emoción viene la acción. Por tanto, pensar, sentir y actuar. Lo que yo creo mueve la imagen que tengo del mundo. Y la imagen que tengo del mundo genera, ante lo que yo estoy viendo y observando, una emoción. Y esa emoción lleva a la acción. Los pensamientos que yo tengo y las ideas que tengo del mundo, a su vez, están dirigidos, orientados por mis creencias y mis valores. Por tanto, de la manera en la que yo creo que son las cosas, al final esto me llevará a observar la realidad, interpretarla de acuerdo con esa interpretación. Tener una emoción y definitivamente actuar. Te hago un ejemplo. Si yo creo que los perros son animalitos de compañía entrañables y que son merecedores del amor y del cariño humano, cada vez que vea un perrito, lo que voy a hacer es despertar una emoción de compasión. Y esa emoción de compasión me llevará a acercarme al perrito y querer acariciarle. Un comportamiento que es un comportamiento amistoso acariciando al perrito. Pero si yo creo que los perros son animales de no fiar, porque he tenido experiencia negativa con los perros de pequeño y le tengo miedo a los perros, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando vea un perro, incluso suelto en la calle, lo que haré será desconfiar, cambiar de acer, acelerar el paso. Y ese perro se me acercará a lo mejor. Ya sabes que los perros huelen el miedo, ¿no? Entonces, ¿a qué me lleva ese comportamiento? Lejos de llevarme a acariciarme, acercarme y acariciarle, me llevará más bien a acelerar el paso, alejarme o incluso correr. Fíjate cómo creencias diferentes ante situaciones parecidas llevan a comportamientos diferentes, ¿bien? Y esta foto es la señal de cómo las creencias decadentes de Occidente, llevando al adoctrinamiento incluso en las fuerzas de seguridad, llevan a las fuerzas de seguridad a unos comportamientos que son erróneos, y esos comportamientos erróneos a una consecuencia nefastas. Y en este caso, sí que es nefasta, porque ese comportamiento erróneo ha producido la muerte de este policía. Sí, ¿por qué? ¿Quién es esa persona que el policía está manteniendo reducida en el suelo? Es un activista, podemos llamarle islamófobo según ciertas corrientes, y esto expresa la prioridad por parte del policía de querer reducir al islamófobo, al xenófobo, frente al atacante, es decir, el mundo al revés. Hay una persona violenta y armada, y el policía lo que hace es reducir aquel que vende ideas en contra de esas personas violentas y armadas, ¿no? ¿Por qué? Porque está mal vender ideas xenófobas, vender ideas que se consideran racistas. Y como eso está mal, al final me lleva a tener una serie de conductas, de comportamientos que al final son perjudiciales para mí mismo. Y fíjate que esta foto resume perfectamente lo que se ha hecho también con la ley del solo sí es sí. Perjudicar a las mujeres y dejar libres a los violadores. Es el mismo patrón mental aplicado a otro contexto. Es lo mismo. Es esa agenda buenista woke que se cree que en la medida en la que tú señalas al acosador, digamos, a la persona violenta, esa persona violenta se vuelve más violenta. Y para evitar que la persona violenta se ponga más violenta, ¿qué hace? Señalar a aquellos que señalan a la persona violenta. Es lo mismo. Por eso vamos a ver toda la secuencia de esta acción y vamos a reflexionar sobre esto y sobre cómo este patrón de pensamiento nos está llevando a la destrucción a la sociedad occidental, a tergiversar la realidad, a dar más importancia, a no ver la importancia que tienen las cuestiones que son fehacientes, reales. Es decir, hay una persona armada y violenta que puede hacer daño a otros. Y lo que vamos a hacer es separar a aquellos que la señalan. Vamos a analizar en qué consiste esta decadencia europea, qué tipo de decadencias y falacias erróneas de ese policía, quizás fruto de esas creencias erróneas, le han costado la vida. Fíjate, aquí tenemos muy claramente esta persona con el cuchillo aquí en mano. Vamos a ir un poquito adelante. Como trata de darle a alguien, aquí se ve muy bien el arma y como trata de clavársela, aquí ya le ha clavado uno en la pierna. Aquí consiguen reducirlo, más o menos, están más o menos, están tratando de controlar la situación, pero aquí pasa algo. Fíjate, hay una persona con pantalón blanco que se acerca para tratar de frenarle. Y fíjate qué es lo que ocurre aquí. El policía se abalanza sobre esa persona para inmovilizarle y deja libre al atacante, por así decirlo. El atacante se encuentra solo y mientras el policía está tratando de inmovilizar a una persona de la mesa, y ojo, aquí tenemos otros policías, este le clava el cuchillo. Y aquí hay un policía armado que se espera y no le dispara antes. Esto señala mucho el miedo con el que los policías tienen de apretar el gatillo, incluso ante una situación de tanto riesgo, ¿no? Le clava una vez el cuchillo, se la clava otra vez, y aquí hay cuando le disparan, demasiado tarde. Un disparo dos segundos antes le hubiese salvado la vida a este policía. Pero, y fíjate, al final, ¿quién desarma al atacante? Este que estaba siendo bloqueado, coge el cuchillo, lo lanza, y aún así la policía sigue inmovilizando al... de la mesa, el chaleco azul. Aquí se ve el charco de sangre que le ha dado prácticamente a la yugular, y luego tratan de llevarse al policía. Demasiado tarde y... para una actuación realmente muy errónea, ¿no? Por parte de la policía. Pero es lo que tenemos, y es lo que tenemos fomentado sobre todo por los... por los medios de comunicación. Porque fíjate, como por ejemplo, Televisión Española, la 1 de Televisión Española, lanzaba la noticia de manera sesgada. Te voy a poner el audio. Y retomamos esa noticia que nos llegaba desde Alemania. ¡Ese ataque con cuchillo contra un conocido populista de derecha radical que estaba preparando un acto contra el islam político! ¡Ojo! Un populista ha dicho de ultraderecha alemán que estaba preparando un acto político contra el islam. Un conocido populista de derecha radical que estaba preparando un acto contra el islam político. El agresor ha herido al menos tres personas, una de ellas un policía. El ataque ha terminado cuando le ha abatido otro policía que le ha disparado y le ha dejado herido. De momento no se ha revelado la identidad ni los motivos que han llevado al atacante a cometer este crimen. Ah, y no se han revelado la identidad ni los motivos, la motivación del atacante. Pero sí, la mesa de derecha radical en contra del islam sí que ha sido noticia, ¿no? Fíjate cómo los medios de comunicación tergiversan esto y fomentan a que los malos sean los de ultraderecha o derecha radical que informan. Y cuando se trata de dar información sobre el origen de los atacantes, que a la postre se ha conocido, ha trascendido, que es un afgano islamista, ¿no? ¿Cómo nos quedamos, no? Pero claro, ¿cómo nos quedamos si a nuestras fronteras o a nuestras costas llegan de esta manera? Hay barcos. Es una playa, un puerto, en Granada. Se escuchan sirenas. Los sueltan. Y el barco se va nuevamente. ¿Es esta la manera a la que tienen que venir las personas a nuestro país? ¿Sin pasar por ningún control? ¿Sin saber cuál es su identidad? Esa es la cuestión. Yo no estoy en contra de que vengan personas que a lo mejor España incluso necesita para trabajar, para determinados puestos de trabajo, pero esta tiene que ser la manera. ¿Es humano esto? ¿Dejar la gente en la playa y que a partir de ahí se busque la vida? Luego va en mano de una ONG que lo mantienen durante un tiempo y después lo sueltan. Y de ahí ya pueden llegar a toda Europa donde ellos quieren, ¿no? Y esta es la situación que tenemos y claro, establecer una relación directa entre el ataque que has visto antes y esto que estás viendo en las imágenes quizás hay un salto especulativo, pero que duda cabe de que si esto sucede todos los días a razón de 50 personas al día que lleguen así a las costas, ¿cuántas personas van a llegar así a lo largo de un año, y de dos años y de tres años? Entonces, claro, si no sabes ni siquiera quiénes son es natural que alguien se puede colar, ¿no? ¿Por qué no? Y es lamentable, es lamentable que todo esto lo que esté produciendo es un fenómeno contrario, ¿no? Como que hablar de ello es fomentar la xenofobia y mientras algunos hablan de que así se está fomentando la xenofobia, otros pierden la vida tratando de quedar bien con ese discurso de que cuidado con lo que haces, con lo que dices de esas personas porque a lo mejor las ofendes, ¿no? Y por no ofenderlos al final quien pierde la vida son precisamente somos nosotros, ¿no? La fuerza del orden, en este caso, un policía. Pero una cabe de que para mí este episodio es sintomático de una sociedad enferma, de que todo lo tergiversa al revés, de que es un mundo al revés y que hasta que no seamos capaces de llamar las cosas por lo que son, lejos de eufemismos, seguirán pasándonos estas cosas y lejos de reducirse el número de situaciones como estas, simplemente se ampliarán. Un día se harán sobre el tema de las cuestiones de género, como hemos visto con la ley del solo sí y sí, otra vez es sobre la inmigración, pero al final lo que estamos permitiendo por ser excesivamente buenos es que los malos se hagan con este mundo, con esta parte del mundo al menos. En fin, esta es mi conclusión pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Te espero en los comentarios, si te ha gustado el vídeo dale a like, si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, sin estar suscrito, suscrita al canal, suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad con el fin de comprender, incluso aplicar la psicología para comprender cómo las personas pueden llegar al absurdo de hacerse daño a sí mismas por seguir un ideal que está muy lejos de una visión sosegada y objetiva de la realidad. Con esto es todo, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!